Luego de que el ángel también a él lo visitara y le revelara que María iba a ser madre del Hijo de Dios. María y José llevaron a cabo su boda formando una familia, una sagrada familia que llegó a su plenitud con el nacimiento del niño Jesús. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con este anillo queda consagrada nuestra unión según la ley de Moisés y de Israel. Gracias por ver el video. Gracias.